El siguiente ejercicio trata de una barra de 4 metros de longitud, una masa de 50 kilogramos, que se encuentra articulada en este punto, pero por el otro extremo se mantiene en reposo porque hay una cuerda atada a ella, una cuerda que se atá a esta pared vertical. Entonces, la cuerda forma un ángulo beta de 45 grados, mientras que la barra, aquí en equilibrio, forma un ángulo con respecto al oriental, ángulo fix de 30 grados. Entonces, con esa información, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, elaborar el diagrama hiperponible de la barra. Segundo, encontrar las componentes de la reacción y la articulación. Es decir, la fuerza que en este punto se ejerce en el extremo de la barra. Tercero, encontrar la aceleración angular que tiene esa barra justo en el momento de cortar la cuerda. Es decir, supongamos que cortamos la cuerda, justo en el momento de cortar, esto va a caer. Y en el momento que ya empieza a caer, ¿cuál es la aceleración angular en el centro? Y por último, encontrar la velocidad angular de la barra cuando ésta llega a la posición vertical. Una vez cortada la cuerda, ésta va cayendo. Cuando ésta se encuentra en posición vertical, ¿qué velocidad angular tiene en ese instante? ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos con la pregunta inicial, que era elaborar el diagrama del cuerpo libre. Entonces, el diagrama del cuerpo libre de la barra, en esta situación de equilibrio, se indicará. Tendremos que dibujar la barra, la configuración inicial. ¿Qué fuerzas intervienen? Bueno, primero, podemos ubicar en la mitad de la barra, ¿verdad? Y ahí el peso. En el extremo derecho, en donde está agarrada la cuerda, vamos a poner una fuerza de tensión. Una fuerza de tensión. ¿Qué forma un ángulo cuando? Fíjese que aquí, que hoy no nos cuesta, que si yo trazo una paralela a la pared, que pase por este muro, ¿verdad? Estamos en línea paralela. Entonces, este ángulo beta debería ser aquí. ¿De acuerdo? Es lo mismo con el ángulo phi. Fíjese con el ángulo phi. El ángulo phi es el ángulo que pone la barra con la horizontal. Si yo trazo una línea horizontal, o sea, una línea paralela. Pero que pase justamente por este extremo de la cuerda, el ángulo phi debería ser, por supuesto, este. ¿Están de acuerdo? Ahora, digamos entonces que en el momento de trazar, por respecto a esta línea vertical, que pase por el extremo, llevo a tirar ahí la fuerza de tensión en este extremo. Esta fuerza de tensión debería estar toda la cuerda para acá. La tensión es este. Y este ángulo debe ser beta. O sea, 45 grados. ¿Listo? Y este ángulo, en cambio, es ¿cuál? Fin. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos por el momento. Bueno, ya está el peso, está la tensión. Nos hace falta ahora la fuerza de reacción que está actuando en este extremo. Entonces, podemos poner por el momento una dirección cualquiera. O de ser esta, la fuerza total. R, el problema. De lo cual tenemos que encontrar su magnitud y dirección o las componentes que se utilizan. Bueno, no falta nada más. Están ya todas las fuerzas en este caso. Son tres. ¿Qué? Deben justificar qué cosas estas tres fuerzas. El equilibrio. Entonces, deberíamos decir aquí. El primer proceso. Si tomó este punto de articulación. O sea, este punto de articulación es número O. O, en este punto de articulación O, intenta la barra rotar, te echa a rotar. En este caso intenta caer. ¿Cierto? Pero no lo hace por el acuerdo, que lo mantiene en equilibrio. Por lo tanto, hay equilibrio rotacional. Entonces, usted debería decir. La suma de todos los momentos de torsión, o sea, todos los torsos sumados, alrededor de ese eje, deben dar cero. Esto es condición de equilibrio. Para la rotación, ¿no? La intención es que la barra caiga, pero la cuerda se lo impide. Por lo tanto, la suma de todos los torsos en este punto, alrededor de ese eje que pasa por el punto O, debe dar cero. Veamos cuáles son esos momentos de torsión. O, ¿qué fuerzas lo producen? Por definición, el momento de torsión de cualquier fuerza, es el producto vectorial de R. Si esa fuerza es paralela a R, o esa fuerza pasa por el eje de rotación, que se considere, por definición, el producto vectorial de cero, es decir, no hay torsión, no hay momento de torsión. Por definición, si una fuerza como R pasa por el eje al cual tiene que atingularse esta barra, esta fuerza R no produce un momento de torsión. Ninguna fuerza que pase por esa eje de rotación producirá un torsión. Por lo tanto, esta fuerza no contribuye al torsión. Mientras tanto, hay otras dos fuerzas, como el peso y la tensión que sí, van a producirlo. El uno porque hay la intención de rotarlo en el sentido horario, el peso, y este en el sentido amperado. Entonces, ahí se debe producir el equilibrio. Vamos con la primera. ¿Cuál es el momento de torsión producido por el peso? Entonces, aquí hay una definición que si yo quiero calcular, por ejemplo, el momento de torsión producido por el peso, yo tendría que decir, a ver, ¿cuál es el peso? Si yo hago este producto cruz entre estos vectores, yo tendría que identificar cuál es el ángulo que forma estos dos vectores. R, que sería un vector cruzado desde aquí, hacia donde está el peso 0. Y tendría que hacer entonces el producto cruz entre R y Mg, y determinar, por supuesto, el ángulo. Esa es una opción. Veamos cuánto es eso. Ese torque producido por el peso es R, que sería en este caso el E medio, porque vale la mitad de la barra. El módulo del peso que se meje, y el seno del ángulo, que comprenden estos dos vectores. ¿Cuánto sería el ángulo? Bueno, si usted observa aquí, tiene Mg, y R que va en entre ellos. Por lo tanto, si usted observa que aquí hay un ángulo phi, entonces este ángulo de aquí sería 90 grados más phi. como phi vale 30, entonces esto sería 120 grados. Entonces tendría que decir el seno de 120 grados. Esta es una vía para poder encontrarlo en esta torsión debido a esta fuerza. La otra opción es que yo encuentre el brazo de palanca en dirección del peso. Es decir, este es el peso. Esa es la línea de acción del peso. Y aquí el brazo de palanca sería esta distancia. Entonces, al tener esto como brazo de palanca en dirección del peso, esta fuerza siempre queda perpendicular a esta distancia. Por lo tanto, el brazo de palanca puede encontrarse en el componente R con el coseno del peso. Entonces, el otro método para poder capturar el torque debido al peso es tomar el brazo de palanca y multiplicar por el peso. Esa es la otra opción. Entonces, con el concepto de brazo de palanca diría, bueno, les compongo R, ¿no? R por el coseno de phi. Entonces tengo R coseno de phi, o sea, coseno de 3. Multiplicado por la magnitud de phi. Entonces, esto se da igual a R, que cosa es R, la mitad de la longitud n-m, por n-m, y por coseno de 30. Entonces, estas dos cosas deben dar el mismo resultado. Fíjense ustedes que el coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2, 0,860. Y el seno de 120, lo mismo, 0,860. Entonces, estas dos formas de capturar el torque deben llevar en el mismo resultado. En ciertas ocasiones es necesario utilizar este método, que es más simple identificar el brazo de palanca que identificar el ángulo. Porque en algunas ocasiones, por cuestiones de la figura, o de la determinación del ángulo, hay más probabilidad de equivocarse en la determinación del ángulo. Entonces, este método es más sencillo. Listo. Entonces ponemos por este lado la ecuación de 5. El brazo de palanca, debido al peso, ¿no es cierto? El torque debido al peso, no, lo habéis dicho, que era igual. L medio, coseno de pi, por M medio. Eso es el torque. Como yo asumo aquí, positivo, porque estoy poniendo positivo, el torque producido por este peso, porque intentaría rotarlo en esta dirección horaria, todas las fuerzas que provoquen un torque en el sentido contrario, es decir, un punto de torque, tendrá que tener dirección negativa, como el que provoca la tensión. Entonces, aquí tendría el torque producido por la fuerza de tensión. Y en esta suma, esto debe ser. Entonces, ahora nos toca averiguar cuál es el momento torque producido por esa fuerza de tensión. Bien, como esta es la fuerza, la distancia a la que se encuentra esta fuerza aplicada, respecto al punto donde tiene articulada esta distancia R, o sea, toda la barra. Entonces yo tendría que, si utilizo este método del brazo de palanca, determinar cuál es el brazo de palanca. Entonces, ¿a dónde está la fuerza de tensión? Para acá. Si yo necesito encontrar el brazo de palanca, yo tendría que hay componentes. Esto, en dirección si tomo X y Y, las componentes respectivas en esta dirección. Pero ahí resulta un poco complicado determinar el brazo de palanca por el ángulo. Entonces, no es recomendable seguir usando este criterio, sino más bien descomponer la fuerza técnica, la fuerza de tensión, de tal manera que quede perpendicular a esta distancia R, que la fuerza quede normal, que quede perpendicular. Entonces, si esa fuerza quede perpendicular, estaría hablando de que tendría que descomponer a la barra de esa línea de turno. Entonces, aquí estaría hablando de una fuerza, vamos a ver aquí, de perpendicular a la línea de la barra. Entonces, esta es la tensión y yo tendría que descomponer. Porque la otra componente de esta tensión estaría en esta dirección. La otra, la tensión que es paralela a la barra. ¿Me entiendes? Entonces, voy a encontrar en esta ocasión la componente de esta fuerza perpendicular a la barra y paralela a la barra. Pero para ello necesito el ángulo. Entonces, el ángulo que necesito es este, o el subcomendente. ¿Cuánto debería ser este ángulo? Bueno, 45 grados, es decir, ve caer hasta acá. Si lo definimos, desde la lectora azul hasta la línea, eso es 45 grados. Como esta línea, esta línea que está aquí, en el eje Y, es perpendicular a esta línea, y como este vector, componente perpendicular, este vector, o sea, este vector, por definición está trazado perpendicular a la barra. O sea, este vector es perpendicular a esta línea. Entonces, por condiciones de perpendicularidad, estas dos líneas, están aquí, contienen el ángulo phi. Por lo tanto, esta otra línea, o esta línea, contienen el ángulo phi. Entonces, si esto era beta y phi, desde el vector C, dependicular a esta línea vertical, es phi. Lo que estoy buscando es esto, sería la diferencia. Entonces, este ángulo, está aquí, es beta menos phi. O sea, en otras palabras, 15. Ese ángulo, que resta, beta menos 5, vale 15, 45 menos 30. Entonces, yo puedo decir, ¿cuáles componentes de estas componentes, si la paralela o la vertical, producen torque? Esta componente, de esta fuerza de tensión, no produce la torque porque pasa por la línea de articulación. Torque cero. Solo esta otra componente, que queda perpendicular a la barra, es la que va a producir torsión. ¿Cuánto es torsión? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es la distancia? L, que es la distancia de la vertical la fuerza. La tensión, que es perpendicular, pero esta, ¿cuánto vale? T por el coseno de T. ¿Estás de acuerdo? La tensión T por el coseno de T. Entonces, ahí tenemos el momento de torsión, ¿verdad? R y la fuerza perpendicular a R. Porque aquí aparece el seno de T. No es, pero eso ya es 1, porque es perpendicular. Lo de tensión, ¿entiendes? Entonces, por la definición de ser la fuerza perpendicular a R, la distancia que existe de la fuerza del punto de la articulación, este es el momento de torsión. Como estamos buscando aquí una incógnita, que es la tensión de la fuerza. Puedo despejar entonces y decir aquí, T por L coseno de 15 grados es igual a L medio, Mb, coseno de pi, que es 30 grados. L se simplifica y le queda que la tensión es igual a Mb, coseno de 30 grados sobre 2, que es el coseno de 15 grados. ¿Cuánto grado más de la barra? 50 kilogramos por 9.8 grados por el coseno de 30 y 2 veces el coseno de 15. este valor nos da 220 newt, la tensión de la cuerda. La tensión que se está haciendo justo en esta cuerda para mantener a la barra con ese peso en equilibrio y en esa disposición de A, 220 newt de la cuerda. Bueno, con esa tensión, aunque la pregunta no era la tensión, sino encontrar las componentes de la reacción, pudiera indispensable saber ese incógnito, conocer la tensión. porque las reacciones de estas componentes van a tener dos. La de A, un componente en X y la componente en Y. Esas son las que tenemos que encontrar. Son las que están haciendo en este punto. Entonces, si esta es la condición de equilibrio para la rotación, también la barra tiene que tener un equilibrio para la rotación. Entonces, esas ecuaciones de equilibrio, las condiciones de equilibrio son las que me informan de que todas las fuerzas en X son cero y todas las fuerzas en Y son cero. Empezamos con X. Vámonos al diagrama por el volumen. Con X, empezamos con incógnita, Rx. Entonces, Rx positivos. Esta no, porque esta es Y. Acá sí tenemos. Entonces, aquí en la figura, para encontrar las componentes en el eje de las X, me conviene redibujar esas componentes. ¿Cómo era esta? que tenía yo la tensión acá, formando un ángulo de 45 grados. Simplemente, lo que tengo que hacer es descomponer esta tensión en X y esta tensión en el eje de las X. Y eso es simple, porque si este es 45 grados, entonces tendría que poner menos, a ver, Rx positivo menos la tensión por seno de 45 grados. Igual a 0. Dado que Rx, entonces queda tensión por el por seno de 45, si ya conocido la tensión como 220 N, por por seno de 45, puedo encontrar la primera de las componentes, en X. resultando 155.6 N. Ahora veamos gas. Componente en Y. Por supuesto, aquí tengo que poner la incógnita de la componente en Y de la reacción, tengo que poner el peso, pero negativo, y tengo que poner la componente de la tensión en Y. Tres fuerzas. Entonces, todas esas tres fuerzas están en X. Formatórea de fuerzas en X. Empezamos. R sub Y, el peso y la componente de la tensión que es T por el seno de 45 y de aquí tenemos la componente. Reemplacemos los datos. la masa era de 50 kilogramos de la barra por 9.8 menos el producto de la tensión que 220 N por el seno de 45. Tenemos entonces la magnitud de esa componente de la barra. Esto era de 134 y 1 R Y y R es decir, que si usted escribe cuál es la fuerza de reacción en componentes rectangulares tendría que escribir 155 punto 6 y 34 unidades y 1 esa sería esa sería la fuerza de reacción. Vamos a cambiar. La siguiente pregunta es encontrar la aceleración angular justo y no más de cortar la cuerda. Entonces, ahora si yo cuento esta cuerda esta barra quedará libre por lo tanto se modifica la acción de la fuerza porque solamente intervendría la reacción son la chiquita de la circulación y el peso. Son las dos distintas fuerzas que intervienen. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Que esto va a intentar frotar. Bueno, no va a intentar va a caer irremediablemente va a caer. Pero me piden a mí justo en el instante de frotar. Justo después de frotar. En ese momento entonces yo debo observar que la sumatoria de los momentos de torsión que se provoca alrededor de ese punto de articulación ya no es cero. Ya no estará en equilibrio sino que esto tiene que ser igual al momento de inercia del sólido rígido que es de la barra alrededor de O por la aceleración rígida. Es decir, de gópica condición de dinámica según la ley de Newton para la dinámica. Entonces, para ello necesito calcular el momento de inercia y el toque que se produce. ¿Cuál es el momento de inercia de una barra? Vamos a recordar. El momento de inercia de una barra cuando su eje está en su centro de masa es decir, en la mitad de la barra era 1 sobre 12 la masa de la barra y la longitud de la barra fuera. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora esa barra está articulada en el extremo aplicamos el teorema de los ejes paralelos y decimos el momento de inercia con respecto a O es el momento de inercia con respecto al centro de masa más fijosa. M como si toda la masa estuviese aquí en el sitio y la distancia entre estos dos ejes paralelos. ¿Cuánto sería esa distancia? L menos, ¿cierto? L menos. Pero esto tiene que estar igual al cuadrado. Así que entonces esto nos conduce a un doceado de ML cuadrado más ML cuadrado sobre 4 y esto es 1 de más 3 4 sobre 12, ¿cierto? 4 sobre 12 detiene L en el cuadrado. Pero 4 sobre 12 es 1 terzo. Entonces esto es 1 terzo. Este es el momento de inercia que tenemos que calcular. El momento de inercia de este sólido de la barra con respecto a la articulación que está en el extremo de la barra fue un momento de inercia es un terzo de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. A ver, de una vez aprovechemos un calcular. Recordemos, la masa de la barra era 50, la longitud de la barra 4 menos. A ver, calculemos esto para ver cuántos kilogramos nos da. 4 por 4 es 16 por 50 dividido para 3. Esto sale 2, 6, 6.10 unidades de kilogramos y metros kilogramos. Ya está en el momento de inercia para poder calcular alfa, pero ahora me falta calcular el torque. ¿Torque producido por quién? Por la única fuerza que produce el peso. Porque la reacción no produce el torque. Ya desapareció la tensión. La única fuerza que tiene es el peso. Entonces, por acción del brazo palanca, ese torque sería el brazo palanca que sería L medio coseno de fin. Porque estamos viendo en ese instante, que todavía es 30 grados. Entonces, esto es fin. Y esta distancia es L medio. Entonces, L medio coseno de fin. Este es el brazo palanca. Esta distancia. Este brazo palanca queda perpendicular a la fuerza peso. Entonces, este es el momento de coseno. y listo para calcular algo, la aceleración nuclear. Entonces, veamos. Esto nos está quedando M, L, coseno de fi, que divide a dos veces y cero. Y reemplacimos datos. La masa de la barra 50, la gravedad de la 9.8, la barra 4, el ángulo fi 30, y el momento de inercia que habíamos dicho que era 2.66. Reemplazamos y calculamos. Resulta 3.18 radiantes sobre segundo. Esta aceleración ¿cuál es? Es la aceleración que tiene esa barra, justo cuando la barra todavía está a 30 grados y se ha cortado la cuerda. Pregunto yo, esta barra cuando ya no está en 30 grados sino digamos en 20 grados un poco más abajo ¿va a tener la misma aceleración como la gravedad? ¿Por qué? O sea, nuestra pregunta, ¿esta barra cae con una aceleración alta constante o variable? Es variable porque si el torque es constante alfa es constante porque el momento en ese la barra no va a cambiar es un sólido ridículo una barra que no cambia de forma y la articulación no cambia si el torque es constante entonces para que esto sea constante esto quiere ser constante y esto no es constante ¿por qué? Esto sí es constante pero lo que no es constante es esto el brazo de su anámic que va variando porque conforme cae este ángulo es variable ya no es recta en vez es de pie por lo tanto este torque producido cambia conforme cae por lo tanto alfa también cambia bien luego la última parte de la pregunta ¿cuál era? nos vamos a ver determinar la velocidad angular de la barra cuando llega a la posición vertical es decir es decir vamos a ver la barra la barra está inicialmente se puede poner una línea como barra aquí en la mitad de la barra está su centro de masa y la barra cuando llega vertical se pone así entonces aquí está su centro de masa es decir que su centro de masa hace este arco entonces yo puedo utilizar conceptos de energía para determinar esa que puedo decir a ver si parte de esa posición y aquí había un ángulo o ¿cuánto? fin yo puedo saber ¿cuánto es esta altura? ¿me entienden? digamos H1 ¿cuánto es H1? bueno H1 si esa distancia es ¿cuánto? el medio ¿no es cierto? porque está la mitad del centro de masa entonces yo puedo decir el seno del fin aquí es igual H1 sobre L por lo tanto H1 va a ser igual a L medio por el seno a ver pongamos el número ¿cuánto era L? 4 ¿cuánto era FI? 30 ¿cuánto aquí era 30? un medio por lo tanto esto da ¿están de acuerdo? por el metro ¿cuánto era FI? por el metro el siguiente ahora este punto a partir de esta línea horizontal llega hasta acá es el punto inicial el punto final a esta posición en donde esto si le llamamos H2 vale bueno la mitad del objeto de la barra es decir 2 metros ¿están de acuerdo? por lo tanto el centro de masa ¿cuánto se ha desplazado verticalmente? el centro de masa que es el punto desde ahí se ha desplazado H1 más H2 ¿cuánto es esto? 1 más 2 ¿están de acuerdo? este punto se ha desplazado prácticamente 3 metros bien si eso es así entonces yo puedo decir a ver tomo mi referencia junto de va a quedar la barra vertical y ahí tomo mi referencia mi nivel de referencia junto donde está siempre más la barra vertical como esta parte desde esta posición yo digo la energía mecánica en esa posición inicial tiene que conservarse porque no hay fuerza anticipativa es decir no hay pérdida de energía por fricción aquí ¿cuál es toda la energía que tiene este de Malabarra en esta posición? aquí recién se ha cortado la puerta ¿cuál es toda la energía exclusivamente potencial gravitacional porque sinética rotacional no tiene aquí omega es cero aquí hay un omega que es el que vamos a capturar inicialmente no hay aquí al final es en la icólica entonces no hay energía sinética pero sin potencial gravitacional ¿y cuánto es esa? la masa de la barra por la gravedad toda la barra vista como partícula está en este sitio aquí ¿a qué altura está la referencia? a una altura a la que le llamé 3 metros está claro entonces es toda la energía potencial cuando llega acá a esta posición haga referencia a la energía potencial de la estación en el cero porque va a estar pasando por la referencia pero en cambio tiene energía sinética de rotación entonces esto va a ser igual a un medio del momento de inercia por omega va a ser igual a la raíz cuadrada de 2mh dividido para i sub cero el momento de inercia de la barra con respecto al estrema entonces reemplaza la suerte masa de la barra 50 gravedad 9,8 h3 en i sub cero que habíamos calculado como 266.7 y ahí tenemos la velocidad de la barra en este momento cuando pase por esa posición dando un valor de 3.3 radianes sub cero en resumen que bonito un cuerpo al inicio sostenido por esta cable por esta cuerda lo mantiene en equilibrio las condiciones de equilibrio que se deben cumplir para que esta barra no se mueva es que la sumatoria de 2 es alrededor de 10.0 y que la sumatoria de las fuerzas en X y Y de diagramas de los polibres también debe ser cero eso nos condujo a determinar un valor en la tensión de la cuerda que era 220 N esa tensión de 220 N que lo teníamos por ahí nos permitió calcular a partir de las situaciones de equilibrio en relación X el valor de la componente de R y Y y luego de eso el problema de cambio a determinar si se cortara esta cuerda esta barra va a caer junto con ese momento que se corta determina en la tensión alfa ¿qué condición? según la ley de Newton en la rotación sumatoria de torque igual y por ahí teníamos que estructurar I sub cero o sea el momento de ilencia y nero para cumplir esta condición calculamos el momento de ilencia como un tensión de la masa por la longitud de la barra cuadrada con este valor y ya luego nos concentramos en calcular cuál era la fuerza que producía torque la única fuerza que producía torque era el peso porque la reacción basada por la articulación no produce torque este peso produce entonces un torque dado por el brazo palanca que es este la descomposición del nero porque eso no es fin con n igualado entonces el torque que hay por alfa de este vamos a hacer y finalmente calcular omega de la barra cuando esta pasa por su posición vertical utilizamos el concepto del centro de masa toda la masa de la barra está en ese sitio y veamos cuánto se desplazaba por método de energía de energía potencia gravitacional igual a energía cinética rotacional y veamos un momento